Zona del barrio de Insua En la parroquia de Actios del Ayuntamiento de Porriño Hay aquí un estanque de agua, que tiene poca agua No sé por qué Está atascado Hay una llave ahí para abrir la compuerta Sábado 22 de abril de 2023 Voy a bajar por ahí Cuidado, está mojado Y se puede patinar Que llovió Hay unos molinos de agua por ahí Estaba pensando si seguir grabando con el teléfono No sé cómo se bajará por ahí Llevando la bicicleta de la mano Hay una escalera de madera Ahí ya no está Mierda No sé por dónde bajo ¿Por dónde llevo la bicicleta, tío? No está aquí Ah, está aquí la escalera Está ahí la escalera A ver si se puede bajar bien Voy a llevar la bicicleta conmigo De la mano, claro Y será la primera vez que me meto por ahí Aquí ya he somado alguna vez Ha llovido ayer y hoy Solo las 2 menos 10 Hago limpio esto por aquí Así que me imagino que estará limpio por ahí para abajo He refrescado un poco Pues creo que ya me he recorrido A todos los barrios de la parroquia de Ati Esta semana Sin proponérmelo Ahí para arriba está el campo de Ciro Y el Penedo del Pico del Corvo O algo por el estilo Y para allá la ruta de los Penedos Castelo de Cáenz para allá Y el Pado de Budiño para allá